Frida tenía una hernia en el estómago, necesitaba cuidados pues precisos, los dueños estaban sumamente preocupados y hoy en día Frida puede estar con su familia, con sus dueños, porque se escapó de la peluquería y gracias a Dios pues ahí se contactaron con los dueños y hoy puede estar con sus seres queridos.